...lo que toma el pueblo panameño y en el torrente de Joroco venezolano se hace responsable del tema, nada más y nada menos que el orgullo de la provincia conquistada hablamos de Irving García Gracias compadre, no ve qué pasa Vente torrente para complacer a Mayla Gutiérrez Tradiciones folclóricas Pecho a la caleta Complaciendo, doctor Renda Brian González Mi hermano del alma Hoy, oiga la mujer bonita, sentimientos de mi vida Por las mañanitas, por las madrugadas La mujer bonita no me ha contestado nada Cuando pasen por allí, me le dan saludo a ella Y si ella no está allí, se lo dejan con mi suegra Con mi suegra Se lo dejan, se lo dejan con mi suegra Es la décima que vamos a cantar El género masculino, Chan El género masculino siempre ha sido señalado Que con furia se ha tratado al género femenino Sin embargo, en el camino de esta vida terrenal Se ha visto prueba total Que el hombre sin dar querellas De muchas formas por ellas Ha sido tratado mal ¡Eso! 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 ¡Qué bien, muchachos! ¡Interesante el tema! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Los que vienen los padrinos a pagar a Tino Jiménez, que Tino Jiménez también le puso un grito de arroz o de arena. Entonces, vienen a sí mismos a contribuir con Tino Jiménez. Viene la Dama de Hierro. Venga. Cántale a la Dama de Hierro y a la gente que viene a cooperar con Tino Jiménez en su cumpleaños, porque después nos vamos a la controversia, porque estamos tarde, estamos tarde. Entonces, no, Joseph de Gracia fue el culpable de la... Así que vamos a pagarle. Entonces, viene, ¿quién va? Yamin, cántale a la Dama de Hierro, pues. Oye, la guitarra. O sea que vamos al verso de la amistad. Lo cambiamos. Eh, ¿dónde está el cuaderno? Para que vengan a apuntar acá. Laura, o Fabiana, o... Eh, la amiga, ¿cómo se llama? Rosana García. Cualquiera. Vengan a apuntar acá. Vamos, porque vamos. La más bellaca. ¡Ey! ¡Tararararará! ¡Tararararará! ¡Ay, ay, 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 mi vida! ¡Ahora el verso hemos cambiado! ¡Ahora el verso hemos cambiado! Y no tiene sus razones Para cantarle a los piones Que hasta esta fiesta han llegado Vemos mucho han desfilado Al torrente yo me aferro Con este verso me encierro Haciendo la propaganda Porque ya apagó Yolanda Y ella es la dama de hierro ¡Ay, ay, 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 agasajua. Otro hombre de trabajo pecholaca le testa y otro vino desde allá para pagar con su eco es el popular eco, el orgullo tesorado. ¡Lleva la guitarra! ¿Cómo así? ¡Lleva la guitarra! Vino la amiga Yolanda su compromiso a cumplir pero se tiene que ir para otra buena parranda sin hacerle propaganda es la dama que convence quiero que medite y piense porque esto si es que es serio ya subió mi amigo Aurelio la belleza vergüenza que va ahí viene la preferida la profe Núri Castillo es una dama de brillo por su gente muy querida ella subió complacida a ti no ha de acompañarlo y también viene a invitarlos cuando la hermandad se siembre para el 30 de septiembre en San José de San Carlos la profe Núri Castillo la profe Núri Castillo también te trajo un dinero para ti no el cumpleañero que es un hombre sencillo otro del folclor caudillo el que ninguno lo vence y en esto se convence porque el folclor lo controla ese es Aurelio Uriola la belleza veragüense la belleza veragüense ahí Riquelme Sánchez Ella viene a pagarte con afán También lo hizo Yera Guzmán Y el compromiso mantiene La gente no se detiene Va marcando muchos pasos Y a usted que le da un abrazo Porque la parranda sigue Son los hermanos Rodríguez Un terrazo Ahí Mi vida Hombre que ha hecho cuatro fiestas Ahora vamos a cantarle Este verso dedicarle La alegría se manifiesta Al verso hago una respuesta Con el verso de Espinel Y en ese torrente fiel Que ahora le dedicando El hombre que ha pagado Y es Polito Pimentel Ya vino Yera Guzmán Ya vino Yera Guzmán Con su dinero Un resguardo Y también vino Ricardo Para cumplir Con su afán Otro dinero le dan Para ti no él contará Y al bolsillo Y al bolsillo Se echará Para cumplir Con su paso 3 de febrero Cutarrazo En las tierras De Soraya Echa un Y apagate ¡Venerme! 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 Ya llegó el profesor Que Hipólito García El dinero lo traía Pero es de mucho valor El evento y su color Ha llenado sus madres Y entre hombres y mujeres Todos tienen su grandeza También vino de la mesa El famoso flaco Pérez Y ahí está Isidro Mendoza Ahí está Isidro Mendoza Que está pagando unos verdes Tan solo pa' que recuerde La amistad es maravillosa La décima y una prosa A la gente le cantamos También se la dedicamos Una décima cantada Y aquel que pagó la entrada También las gracias le damos Así es Ya vino Apolo García Ya vino Apolo García Hipólito Pimentel El que a los piones es fiel Cumpliendo su travesía Tantos piones este día En una fiesta en una fiesta En una fiesta grandiosa Otro dinero reposa En un hombre de perfil Es para el 30 de abril Ese es Isidro Mendoza Ese es Isidro Mendoza Que necesitamos a Monchi Ruiz Estoy a través de la rima Que se suba a la tarima Y defienda sus raíces Que no pierda su matiz Y va buscando el camino De esta manera yo opino En el pueblo de Során Pero que muy buena está La fiesta Tuyo Tino Bueno, todos los que quieren Conperad con Tino Jiménez El beso de la botella Acuérdense que Pío en ganado Pío en pagado Así que No hay problema Vengan, vengan Que plata es lo que se necesita Por culpa de Yo se me desgracia Hey, Monchi Ruiz Venga, venga ¿Quién más por ahí? Oye Agradecido con Flaco Pérez Flaco Pérez Que Flaco Pérez Pagó adelantado Por Jeffy De Vicatro También por ahí También por ahí La familia Ureña ¿Cómo no? Así que toda la gente Que Están disfrutando En grande El amigo La amiga Y el amigo Gladys Y toda la familia ¿Cómo no? Ahí está Oye, Monchi Ruiz Te lo hiciste Barbaridad Ah Sí Hey, JJ También está pagando Una caja de Venga, venga, venga Comando Venga JJ también está pagando Una caja Y tres Docenas de voladores Por ahí viene El amigo Cholín ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, sí Monchi Ruiz Ya subió Con botellas de herrerano Las cinco Trae en sus manos Y a usted Se las entregó El hombre Se las llevó Tomando cierto destino Y de esta Manera opinora Que me encuentro acá Pero es que Muy bueno está El cumpleaños Destino Que venga Jaime García Que venga Jaime García Que es un cantador También Pito Jiménez Que es un gran promotor Que es un gran promotor Pues siguen con su labor Pues siguen con su labor Y son espiones de bien Y ahí se sabe Quién es quién La gente sigue pagando ¿O será que están olvidando Que hacen fiestas también? ¡Berbaridad! ¡Ay! La gente es joven ¿Cómo no? Así que entonces Así Terminamos El beso La amistad La amistad ¡Eh! Dime la mano Sé que sucedió Muchos eventos En Llano Grande Hubo un muerto En Buenavista También otro En Magdalena Otro Pero aquí estamos Presente Tino Jiménez Tino Jiménez ¡Eh! Oye Ven acá compadre El de Macano Usted tiene que cantar algo Venga, venga, venga A ver ¡Eh! Aguanta, aguanta No me paran la guitarra Que viene el hombre Del Macano